SONIDO ES PERMIT Ok, vamos a comenzar a contar un día para bailar cosas Uno lo escucha aquí Esto está todo enamorado Solo estoy SONIDO ES PERMIT A la chica de esto Y ese gozo Escucha Ahí se conmigo Y ese gozo Y ese gozo Y ese gozo Y ese gozo Oigo Escucha SONIDO ES PERMIT Tema de libros especiales Si hoy en día Para ti de la salva Y Rossi Los vestidos de la mesa del ve El moedito de la vía E con lucas Chicos que te quiero Y casi en la ex Más de arreglo Y siempre como Y siempre como Te quiero Te quiero ¡Escucha! ¡Bienvenido! ¡A todos los atzados de mi Casa 07! ¡Datos de la знаете! ¡Aísa en el claro! ¡En su gran favor! ¡Aacto Supervin! ¡Bienvenido! ¡Para sonida en mi show Latina! ¡Escucho por favor! ¡Para la revista! ¡Chunz Sonidera! A todas que queréis, para chupir la bella, no se chupan, falto, no se cosen, maquino, bienvenido, hoy, con el carnalito otoño, ese fracondo. Ahí está, tranquila, bienvenido, bienvenido. Ahí sentía, bienvenido, 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 con sol y gozane, allá nos vemos. Ho, sol y gozane. Un poco solo, un poco sentímeno, rico para bailar y gozar. Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, esto es para ti En el turco, escúchame Esta frontera de la cigarra Hoy no soy el paulo Ahora no yo, hoy sé, es escaso Hoy sí, hoy sé, hoy Hoy no soy el 32 Hoy no soy el 32 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!